El espectáculo Rotos de Amor del Teatro del Mar de Pinamar va a estar el próximo viernes 15 de noviembre a las 21 horas en la Casa de la Cultura de General Madariada. La función es a beneficio de los alumnos de la Escuela de Arte que quieren construir un aula nueva para su escuela. Así que los invitamos, es un espectáculo para toda la familia, para reírse, para divertirse, para disfrutar del amor y para pensar que las cosas que nos hacen sufrir en la vida no tienen otra solución más que seguir amando.